Este es un 2012 Infinity G37. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas Esperamos que haya encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!